Tengo que escapar de aquí. Debo dedicarme a trabajar en buscar un método que logre curar a Benito y aquí no lo puedo hacer. ¿Pero a dónde te irías? Recuerda que solo tiene tres años. A Chile. Y tú me vas a ayudar. Un arquitecto que estaba haciendo su proyecto de título, que estaba interesado en trabajar en infraestructura cultural y conjugamos ambas ideas. Y a partir de eso, nació el proyecto de Yon Gokura, del anfiteatro Yon Gokura. Vamos a decir que queremos realizar un respetuoso homenaje. Mejita, mejita, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Pero cómo no sabe qué viene, pues? ¡Y alguien va a ganar plata! ¡Alguien va a ganar platita! Formada por el desagüe del lago Calafquén, la laguna de Puchinque se inserta en el particular circuito hídrico de ríos y lagos de la región de los ríos. Evacuando su agua, rumbo al lago Panguipulli, a través del río Huenahue. Desde donde se genera una diferencia de altura, que permite, con este caudal cierto, mover una turbina en la parte baja, donde están ubicados los equipos. No tienes más sistemas de frenos. Solo los frenos interplanetarios. Bueno, el proceso de producción de la planta Puchinque, particularmente y en general de todas las plantas hidroeléctricas, es captar el agua, en este caso que viene del lago Calafquén, desviarla por un canal de aproximadamente 5 kilómetros. Buenas noches, hija. Padre, por aquí. Hijo mío, ¿tienes algo de qué arrepentirte? Me arrepiento de no haber seguido estudios superiores en el Javiera Carrera. El Centro de Formación Técnica, Javiera Carrera, ofrece en sus procesos de admisión la carrera de Técnico Jurídico de Nivel Superior y Técnico de Nivel Superior en Enfermería. Incluyen práctica laboral y examen de título, inscripciones y matrículas en Casa Central O'Higgins 763 Linares. Abuelo, es hora de tu inyección. En LinaTal mantenemos nuestro compromiso contigo. Es por eso que disponemos de múltiples horarios de salidas y de rutas interregionales. Un servicio a bordo con la mejor atención y comodidad de nuestra moderna flota. Los más altos estándares de seguridad de nuestros buses y la puntualidad que nos caracteriza. Este es nuestro compromiso con nuestra gente porque nos conocemos y nos vemos a diario. LinaTal, viajando entre amigos. LinaTal. 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 Alguien. LinaTal. Gracias por ver el video.